...señores, promesa de la familia Bucco con memoria de Francisca Tantel, Eulogio Buc y Roger Buc, de este toro apodado como el inviterio, directamente del rancho Mirador de Sotuca. Es una estrella, señores, 500 pesos y una bonita cinta. Es el premio que se va a llevar el vacío que le ponga a la esta tarde en esta jornada principal de promesas. Es la tarde en Sotuca y Betar. Adelante, ¡suerte! ¡Suerte, amigos taqueros! ¡Ahí se va! El toro de nombre, imperio, no está lanzado. Lleva la carga, cuídense. ¡Ay, ay, 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 ay! Le pasa de cerca este chavo y no está lanzado, amigos. El toro no tiene lazo. Es el imperio, 500 al que lo haya lanzado. A ver, ¿cuánto lo haya echado el chapiz? A ver si lo queda ahí el chapiz. ¡Parece que sí! Y vamos a ver, ¿quién, quién, quién se lo echa? Es un brazo de 500. ¡A ver! Está en garganta, a ver. ¿Cómo lo ves? Está en garganta, chapiz. ¡El imperio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la zona verde! ¡Ahí está la zona verde! ¡Ahí está la zona verde! ¡A ver, que doy garganta también! ¡Que doy garganta también! ¡Y no hay chompá, amigos! ¡No hay chompá! No tiene chompá, que está en esta coche, eso, Luis. El imperio no está lanzado. A ver, ¿quién lo tiene? Buscamos el chompá. Buscamos el chompá. ¡El más falloso! ¡No falló allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro pierden el lazo, amigos! ¡No pierden el lazo! ¡Son 500! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ahí está el lazo bueno allá, señoras y señores! ¡No le pongan más! ¡No le metan más los lazos, amigos! ¡No le metan más los lazos, amigos! ¡No le metan más los lazos!